Suscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Mira, lo que hace grandes los artistas, más que la música, más que lo que logran alcanzar cualquier otro récord, es de que, no todos, pero sí los artistas que son desprendidos, que apoyan, que ayudan, que crean y aportan también a los sueños de los demás otras. Son los artistas que históricamente permanecen marcando vidas y transformando vidas en este planeta, en este lazo de tiempo que nosotros tenemos acá en la Tierra. Y hay que valorarlo. Esta chica de Colombia, que todo el mundo ha seguido, yo inicialmente me volví fanático más de su personalidad. Yo me volví el primero fanático de Karol por su personalidad, que es de su música, J. ¿Me entiendes? Porque uno valora, bueno, yo, hay mucha gente que también valora más a Karol G por el tipo de persona que es, que por lo que realmente hace o, por decirlo así, expresa a través de su música. Porque la música es subjetiva. Hoy tú estás haciendo una música de desahogo, tú estás haciendo una música, qué sé yo, un danzo, una vaina, un reggaetón, pero mañana tú estás en otro mundo y haces otra cosa. Y lo que realmente le da el ADN al artista es el cómo esa persona es y se comporta con los demás. Si, y lo hemos visto, si el artista tiene fama mundial y es un artista que le molesta estar en la multitud, que le molesta, que asquea al fanático, que no tolera al fanático que tiene el deseo de tirarse una foto, ese es un artista que automáticamente comienza a escribir una X encima de su rostro y comienza a la gente a repudiar a ese artista. ¿Me entiendes? Pero cuando tú no le tienes miedo a una condición de otra persona, hay mucha gente también que le tiene miedo, hay muchos artistas que se esconden y no apoyan y no ayudan, quizás por el temor o por no querer exponerse ante algún momento o alguna situación que esté pasando a otra persona. Hay artistas que no les gusta abrazar a los fanáticos porque sienten que el fanático le va a pegar una vaina. ¿Así tú me entiendes? O sea, hay muchas cosas en la mente de los artistas y que en muchas ocasiones son de las cosas que realmente alejan esa figura de la humildad y por decirlo así también del ser humano que hay detrás del artista, del fanático. El fanático consume tu música, pero no es que tú eres fanático de la persona. Aquí pasa lo contrario. Aquí la gente se convirtió fanática de Karol G por el tipo de persona que es y luego es que descubrimos de que ella también es una persona que transmite una energía a través de la música. Te lo digo, te lo digo, porque Karol G ha tenido la oportunidad en muchas ocasiones de decir y hacer muchas cosas que quizás a su favor en defensa propia puede hacer y no lo hace. ¿Me entiendes? Nosotros en muchísimas ocasiones hemos esperado a que Karol G le responda a fulano. Ah, que Karol G haga aquello para dejarse sentir y ella no ha tenido la necesidad de hacer eso. Y real que a mucha gente, igual que a mí, nos ha dado una bofetada porque uno entiende que cuando a usted le dicen algo, usted tiene que responder. Y de la manera que ella responde son con cosas como esta. Ayer J y hoy Karol G se ha involucrado con su fundación Concora en el Hospital Universitario El Niño de Jesús de Madrid, JJ, donde fue y visitó muchísimos luchadores, niños, adolescentes que están trabajando de salir adelante. Producción, cuando usted pueda, vaya colocándome las imágenes para ir viendo estos momentos épicos. Que esto que usted está viendo es más importante que los cuatro conciertos que Karol G tiene en Madrid. ¿Sabes por qué? Porque esas personas que están ahí no tienen las mismas condiciones físicas, mentales, ni de salud que tiene una persona que va al concierto. Total. Tú sabes lo difícil que es tú vivir un proceso de cáncer. O sea, tú has visto personas adultas viviendo estos procesos. Imagínate eso en un niño. Es fuerte. En un niño, una criatura que quizás nació con una condición J, con una deficiencia en su cuerpo que ha tenido que enfrentar o ha tenido que vivir aislado en un hospital que no disfruta de la misma cosa que uno disfruta o ha podido disfrutar como niño. Y esto que hace Karol para mí tiene más valor que cualquier gira, que cualquier concierto. Pero obvio, esto ella no lo puede hacer y no lo hubiese podido hacer sin el apoyo de todos esos fanáticos que abrazan su proyecto. Porque esto que Karol G hace es específicamente devolver una parte significativa de lo que los fanáticos le han dado a ella y de lo que ella ha logrado recaudar. Hay artistas que no han movido ni un peso de sus cuentas de banco para ayudar a otras personas. Pensando que todo eso se lo van a llevar. Y esto es lo que realmente importa. Por esto que Karol G es grande y esto lo vemos en Madrid. Por esto Karol G lo comenzó a hacer en Colombia primero. Lo hemos visto que lo hizo en México, vino aquí a República Dominicana, a muchas partes del mundo J. Que es más, hay lugares que ella ha aportado que nosotros no podemos identificarlo porque quizás no se ha dicho, no se sabe. ¿Tú me entiendes? Porque ella tampoco hace las cosas para crear noticias. Yo creo que todas estas acciones lo que denota o lo que demuestra es la calidad humana que hay detrás de Karol G. Y efectivamente, como dice Luis, hay personas que se enamoran más de este tipo de acciones que de su misma música. En el caso de Karol G yo creo que es un engranaje de todo. Su música es buena y sus acciones hablan por sí solas. Ojalá que muchos más artistas se sumen a obras benéficas de este tipo porque hay personas que sí lo necesitan realmente y no todo es lucrarte tú también de lo que tú te logras dar, poder llevar un poquito de alegría, de emoción, de carisma a estos niños que lo necesitan tanto. Y Karol G puede tener su agenda apretada, pero a donde ella va, ella dice vamos a hacer algo ahí. O sea, ese equipo de trabajo de Karol G no es solo vamos a montar tarima, vamos a hacer pruebas de sonido, vamos a lucrarnos de ese país. Y nos vamos también a dejar nuestro aporte social. Y eso habla muy bien de ella como artista y como persona. Hay personas que dicen que lo que hace la mano izquierda, la derecha no debe saberlo. Veo que constantemente la gente a veces hasta se llena de odio. Póngame más imágenes ahí de la que hay, póngame más fotos. Y cuando se publica ese tipo de cosas. Pero yo creo que la Fundación de Karol G debe de publicar estas imágenes y estas actividades para que les sirva de inspiración a otros artistas o fanáticos, empresarios, etc. Y también quizás para otras personas puedan aportar o colaborar con cualquier caso que quizás esta fundación tenga vigente para ayudar y aportar. Me encanta Karol G, señores. Yo soy de la que dice que yo no consumo las canciones de Karol G. Son pocas las que puedo decirte que me sé, que quizás me guste. Pero lo expresé anteriormente aquí. A mí Karol G me cae bien por su humildad. Me fascina cuando ella hace este tipo de acciones. Me identifico muchísimo porque para mí la grandeza no es que miles de personas te aplaudan. Para mí la grandeza es que de lo poco que tú puedas obtener, tú te recuerdas del prójimo porque realmente si tú te vas y te vas a los mandamientos según Dios, entonces tú debes de amar al prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que ella está haciendo. Hay una cosa, aquí yo le hago la pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que Karol G tiene la necesidad de estar en una gira mundial y sacar un día para hacer este tipo de acciones? O varios días. Varios. Varios días. O sea, no tiene. O sea, otro artista no. Tengo mi agenda full. Además que no es solo eso, no es solo la gira. Está recibiendo premios, nominaciones. Tiene otros trabajos también que ya puede estar haciendo. Adicionales. Y ella saca de su tiempo, se organiza y no se desenfoca de su fundación porque Karol G tiene su vida como artista, pero su fundación, ella está muy pendiente de eso. O sea, siempre está activa con ese tipo de acciones. Eso es así. Quisimos compartir estos momentos bonitos, señores. Esto es lo que realmente vale en la vida. Todo esto quedará plasmado. Pero esta gira de Karol G quedará plasmada en los libros de historia, en el corazón de todos los fanáticos que han visitado, que han disfrutado Jota. Pero más que lo que plasme una gira, porque todo el que quizás puede disfrutar de Karol G en un estadio tendrá oportunidad en un año, dos años, de volver a disfrutar Jota si está de nuevo de gira. Pero estas personas que están ahí, estos niños que están ahí, van a tener en su mente de que esa artista, no esa artista, o sea, que esta persona que puede estar disfrutando o haciendo otra cosa en su vida, le está y le sacó un tiempo y ha marcado un momento de su vida en llevarle alegría, en dejarle saber que ella también está presente con ellos, que no están solos. Porque son muchas las cosas, Jota Jota, que se enfrentan en un momento de enfermedad, que no solamente es la misma enfermedad. O sea, hay personas que complican su situación de salud porque la ansiedad le incrementa muchísimas cosas, el estrés, el hecho de tú estar postrado en una cama, te saca hasta ya, Jota en el cuerpo. Es horrible. Sí, es muy fuerte, es muy fuerte. Todas estas cosas que estamos hablando. Hoy en día, hoy en día, estos niños y muchísimos niños también en el mundo, que ella ha logrado llevarle, sacarle un día en los de Reyes, en Navidad, iba a Colombia, ha visitado también los de México, visitó. En México, recuerda que México. Sí, se ha visitado muchos, muchos lugares. Ella habló con una niñita, Evita, no me recuerdo que hablamos de eso. Es fuerte eso, y te digo algo, Carlos, yo creo que después de todo eso debe llegar al hotel y tener hasta terapia con psicólogos porque no es fácil ir a un sitio de eso, cargarte esa energía y estar tú con tu mejor sonrisa porque ella va para allá a dar alegría. Carorgía ya no se puede decaer y ella es humana. Eso es así. Señores, estas son de las cosas que realmente valen la pena compartir hoy, mañana y siempre. Siempre se van a compartir con la buena voluntad y la buena fe. Esto es bonito, esto es lo que llena realmente el Cora. Gracias a Johanna, Johanna Lara, que acaba de enviar ahí 10 francos, Jota. Me dijiste, es lo que sí. Un aplauso para Johanna que está por ahí activa. Señores, no se muevan que en breve tenemos mucho contenido. Te cuento lo que dijo Ibai, de lo que pasó con Anuel AA. Tengo imágenes por ahí, Jota Jota también, que usted no se puede perder. ¿De quién llegó a Madrid, Jota? Ya, está ya, con tu familia. ¿Cómo? Te voy a dar detalles de lo que posiblemente esté pasando con Karol G en los próximos conciertos que ya arranca mañana. Viernes. Mañana, sábado. 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 Sábado, pido, lunes, martes. Y te voy a mostrar lo que dije aquí hace unos meses de qué iban a hacer con los outfits de Karol G, que ya lo hicieron. Ok. Y lo van a hacer también. Tengo información de que lo van a hacer con otro contexto. Así que no te muevas, estás en la Meca Urbana. Recuerda suscribirte. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la Meca Urbana, la Meca Urbana.